La notificación en el Mameyal del barrio San Juan en el municipio de Chinameca fue el escenario donde nuevamente se registró un hecho de violencia. La víctima a un hombre que residía en el lugar. Que respondía al nombre de Luis Alonso Velázquez González, una persona de 46 años de edad, quien recibió varios impactos de bala en el barrio San Juan, Copinol 1, especialmente en el Mameyal. Es lamentable este hecho porque al parecer la persona es hermano de un agente policial. Una de las hipótesis de investigación es precisamente la relación de familia que tiene la persona con el agente, pero eso lo vamos a determinar en la investigación. Las autoridades no tienen un móvil claro de este asesinato, pero no descartan que sean las pandillas que estén tras este crimen. Bueno, esta persona prácticamente vivía en el sector, fue interceptado por sujetos al pandecer del barrio 18, que nos estaban esperando con las armas respectivas. Fue prácticamente, digamos, esperado, y ahí fue donde le atacaron. ¿Reporte de amenazas por parte de...? Por el momento no tengo el dato específico de reporte, sin embargo, la investigación más fuerte es en relación al parentesco. A pesar de que el hecho de violencia ocurrió en horas de la noche, las autoridades rastrearon la zona para encontrar a los presuntos culpables. El dispositivo no dejó resultado, pero las autoridades siguen investigando este hecho. Con imágenes de Marcos Rivera, informó Fidel Hernández, Noticias TRB. Bueno, bueno, que le doy. Gracias. Gracias.